Si has pensado en huir de mi Te aconsejo que lo pienses bien Lo que llevo dentro de mi ser Es el fruto de nuestro querer Me parece que lo que temes Es parar la olla sin cesar Pero lo hubieras pensado bien Si te gustó lo dulce No te vengas así Esta vez no te me escaparás Yo sé bien que a ti te atraparé Esta vez no te me escaparás De mis garras tuya no te irás Esta vez no te me escaparás Yo sé bien que a ti te atraparé Esta vez no te me escaparás De mis garras tuya no te irás Si has pensado en huir de mi Te aconsejo que lo pienses bien Lo que llevo dentro de mi ser Es el fruto de nuestro querer Me parece que lo que temes Es parar la olla sin cesar Pero lo hubieras Pero lo hubieras pensado bien Si te gustó lo dulce No te vengas así Esta vez no te me escaparás Esta vez no te me escaparás Yo sé bien que a ti te atraparé Esta vez no te me escaparás Ten mis garras tuya no te me escaparás Esta vez no te me escaparás Esta vez no te me escaparás Esta vez no te me escaparás No te me escaparás No te quieres en la casa tan solita Vamos a misa, mujer bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, mujer bonita Pedirle a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Prendirle una velita al santo del amor Pedirle a un novio, pedirle a un novio Y una misa, ruegale al señor Pedirle a un novio, pedirle a un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pedirle a un novio, pedirle a un novio Haz un antoño, ponelo en penitencia Pedirle a un novio, pedirle a un novio ¿Qué quieres en la casa tan solita? Vamos a misa, mujer bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, mujer bonita Pedirle a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pedirle a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Prendirle una velita al santo del amor Pedirle a un novio, pedirle a un novio Y una misa, ruegale al señor Pedirle a un novio, pedirle a un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pedirle a un novio, pedirle a un novio Haz un antoño, ponelo en penitencia Pedirle a un novio, pedirle a un novio Prendirle una velita al santo del amor Pedirle a un novio, pedirle a un novio Y en la misa, ruegale al señor Pedirle a un novio, pedirle a un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pedirle a un novio, pedirle a un novio Haz un antoño, ponelo en penitencia Pedirle a un novio, pedirle a un novio De una velita al santo del amor Pedirle a un novio, pedirle a un novio Y en la misa, ruegale al señor Pedirle a un novio, pedirle a un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pedirle a un novio, pedirle a un novio ¡Suscríbete al canal! No me dices nunca nada, nada, nada de amor Si estás tan enamorado, ¿por qué no me hablas de tu querer? Si sigues así callado, pronto tu amor me hará enloquecer No dices ni una palabra, tu dulce voz yo quiero escuchar Si tú me quieres, ¿por qué no hablas? Dime hasta cuándo voy a esperar No me dices nunca nada, nada, nada de amor No me dices nunca nada, nada, nada de amor No me dices nunca nada, nada, nada de amor No me dices nunca nada, nada, nada de amor Si estás tan enamorado, ¿por qué no me hablas de tu querer? Si sigues así callado, pronto tu amor me hará enloquecer No dices ni una palabra, tu dulce voz yo quiero escuchar Si tú me quieres, ¿por qué no hablas? Dime hasta cuándo voy a esperar No me dices nunca nada, 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 nada de amor No me dices nunca nada, 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 nada de amor No me dices nunca nada, 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 nada de amor ¡Suscríbete al canal! 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 Me grito cuando yo bailo y sí bailo de noche y día a todos dos vuelvo locos con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá, con su pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá, con su pollera amarilla Al negro los vuelvo locos mamá, con su pollera amarilla Al negro los vuelvo locos mamá, con su pollera amarilla Pasito baracón, pasito baracón, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito baracón, pasito baracón, moviendo sin parar Pasito baracón, pasito baracón, moviendo sin parar No sé lo que me ocurre, no sé qué está pasando y hoy debo decidirme Va transcurriendo el tiempo y aún no he elegido con el que viviré Entre él y tú, ¿a quién daré cariño? ¿De quién serán mis besos? Aún no lo sé El solo uno de ellos ha de seguir conmigo, es el que yo amaré Entre él y tú, entre él y tú, tengo que elegir a quién doy mi amor Entre él y tú, entre él y tú, debo decidir quién será este el fin, mi amante y señor Entre él y tú, entre él y tú, debo decidir quién será este el fin, mi amante y señor No sé lo que me ocurre, no sé qué está pasando y hoy debo decidirme Va transcurriendo el tiempo y aún no he elegido con el que viviré Entre él y tú, ¿a quién daré cariño? ¿De quién serán mis besos? Aún no lo sé El solo uno de ellos ha de seguir conmigo, es el que yo amaré Entre él y tú, entre él y tú, tengo que elegir a quién doy mi amor Entre él y tú, entre él y tú, debo decidir quién será este el fin, mi amante y señor Entre él y tú, entre él y tú, debo decidir quién será este el fin, mi amante y señor Entre él y tú, entre él y tú, entre él y tú, debo decidir quién será este el fin, mi amante y señor Vamos todos a batir las balas Un poquito alegra tu alma Vamos todos a quemar las penas Mira que te tiro ondas buenas Vamos todos con este pasito Que a todos a bailar invito Cuando todos ya estén bailando Ya conmigo seguirán cantando Doy a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Dale a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Ajá Eso, así mi amor Vamos todos a batir las balas Un poquito alegra tu alma Vamos todos a quemar las penas Mira que te tiro ondas buenas Vamos todos con este pasito Que a todos a bailar invito Cuando todos ya estén bailando Ya conmigo seguirán cantando Doy a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Dale a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Dale a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Mueve las caderas Dale a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Dale a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Dale a la pachanga, quiebro la cintura Mueve las caderas Sí Dale a la pachanga, quiebro la cintura Dale a la pachanga, quiebro la cintura Me contaron mis amigas que ando un lobo por ahí acechando a las mujeres muy sonriente, muy feliz me contaron que este lobo es un gran simulador siempre visto de etiqueta con galera y con bastón que el lobo original no es nada sencillo que tiene dinero, vive en un castillo que el lobo original, que el lobo especial voy a correr en riesgo, me voy a fugar ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? ¿Cómo me gusta el peligro? Voy a buscarlo sola ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? ¿Cómo me gusta el peligro? Voy a buscarlo sola Me contaron mis amigas que en un lobo por ahí acechando a las mujeres, muy sonriente, muy feliz me contaron que ese lobo es un gran simulador siempre viste de etiqueta, con galera y con bastón que el lobo original no es nada sencillo que tiene dinero, vive en un castillo que el lobo original, que el lobo especial voy a correr en riesgo, me voy a fugar ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? ¿Cómo me gusta el peligro? Voy a buscarlo sola ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? ¿Cómo me gusta el peligro? Voy a buscarlo sola ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Como me gusta el peligro voy a gustarlo sola Soy este lobo, ay, soy este lobo Soy este lobo, soy este lobo Ajá, anoche Anoche soñé contigo Soñaba cosas hermosas Soñaba con muchas cosas Y me dabas tu calor Anoche soñé contigo Jugabas como un gatito Tus besos y tus mimitos Me hacían muy feliz Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito nos dos juntitos Con cariño y mucho amor Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito nos dos juntitos Con cariño y mucho amor Ajá ¡Qué bueno! Anoche soñé contigo Soñaba cosas hermosas Soñaba con muchas cosas Y me dabas tu calor Anoche soñé contigo Jugabas como un gatito Tus besos y tus mimitos Me hacían muy feliz Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito nos dos juntitos Con cariño y mucho amor Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito nos dos juntitos Con cariño y mucho amor Ajá Anoche Soñé ¿Qué? Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito nos dos juntitos Con cariño y mucho amor Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito nos dos juntitos Con cariño y mucho amor Sí, ya sé ¡Va! ¡Ajá! Sí, 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 sí ¡Va bailar la gaita! Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero ¡Va bailar la gaita! Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero A mí me gusta Que me tome de la cintura Pues muevo el cuerpo Al compás de San Borín Te juro, vida Que esta noche habrá derroche De alegría, mucho ritmo Y a vivir ¡Va bailar la gaita! Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero ¡Va bailar la gaita! Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita Pa' bailar la gaita Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Y si me pide Que lo apriete cuando baila De alguna forma Yo lo tengo que parar Si loco queda Cuando tocan mis caderas Más loco quedará Si lo dejo apretar Pa' bailar la gaita Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita Yo busco a compañero Que me siga, que me siga Pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita Yo busco a compañero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video